Santo yo me inicio a ti, tan cariquita ya ya, vengo a darte un abrazo, pero amable a ti chihuahua, pero amable a ti chihuahua. Música 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 Y así te pide a los primeros felices en la tierra, bueno en el cielo. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo, donaremos el canto de oferta. Y así te pide a los primeros felices en la tierra, bueno en el cielo. Y así te pide a los primeros felices en la tierra, bueno en el cielo. Y así te pide a los primeros felices en la tierra, bueno en el cielo. Gozosos a tener la memoria de la Santísima Virgen María en la adoración a la Virgen del Carmen. Te pide a los que se consigue el sacrificio de la balza y te pedimos por este saludo intercambio. Que se crecen de nosotros los frutos de la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor, amén. Que el Señor esté con ustedes y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón, le tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Ahora se nos ponemos a pie. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recorre la esperanza en Cristo Nuevo Adán y en María Nueva Eja. Se revela el misterio de tu iglesia como primicia de la humanidad divina. Por este inefable dolor, la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la paz paterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, entronamos el himno del tuyo. Santo, 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 Santo es el Señor. Santo, 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 Santo es el Señor. Hosanna y las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosanna y las alturas, bendito el nombre de Dios. Hosanna y las alturas, bendito el nombre de Dios. Sánchez until the present in the light of Jesus. Santo, 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 Santo es el Señor. santo, 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 santo es el Señor si alguna persona está enferma puede tomar así como no tiene que ser bien santo eres en verdad el Señor fuente de toda la sanidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual no iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan dándote gracias a partir de los dos discípulos diciendo, tomen y toman todos de él porque este es el cuerpo que será entregado a todos ustedes Señor mío y Dios mío que ame y que adoro sobre todas las cosas del mismo modo acabada la cena con ventaja y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en común corazón Señor mío y Dios mío también te adoro sobre todas las cosas este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús pueden poder seguir por favor si alguna persona puede ayudarnos a recoger la colecta hasta los hijos negros cualquier de ustedes gracias así pues Padre celebrar ahora en el mundial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el paz de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de salir de tu presencia te pedimos sumintemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuerda que el Señor que tú eres extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Luis Alberto y todos los pastores que cuidan del pueblo llevan a su perfección por la canita recuerda también a nuestros hermanos que se le dieron la esperanza de la resurrección y de todos los que muertan en la misericordia que te vas a contemplar la luz de tu posto Señor Padre y Señor y Cordioso Dios bendito te pedimos por todas las personas que cumplen años especialmente por tu hija María Balpazán de Rocano conceder a la sed del árbol y al pueblo la protección frente a la deschanza de María para que ellos también tú puedas estar cumpliendo años que estarán perdidos en sus casas, en los hospitales o privados de la libertad en momentos difíciles fueras o palices que todos los contentos los acompañan en todo momento que los deselecordios que el deselecordio de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus salvanzas por Cristo con él y en él aquí Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atendemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea el nombre bendita a nosotros tu reino haz asegurado en la tierra como el cielo darnos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal líbranos Señor de todos los males y concedos la paz en nuestros días para que cuidados con tu misericordia y cuidados siempre y protegidos de toda perturbación y las esperamos la gloriosa vida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste tus apóstoles la paz los dejo mi paz los doy lo tengas en cuenta nuestros pecados siendo la fe de tu iglesia y conforma tu palabra conceda de la paz y la vida que vives y reinas por los siglos los siglos amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu como hijas y hijos de Dios pueden darse a todos el saludo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en vida de nosotros en vida de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo en vida de nosotros en vida de nosotros cordero de Dios que quita el pecado del mundo en vida de nosotros y damos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el Señor no sonido de que entres a mi casa pero una palabra que le bastará para sanar es el momento de la Santa Comunión si alguna persona va a comunicar acérquese adelante si no tome un asiento y entonaremos juntos el canto respectivo tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta el pueblo no puedo tocar Jesús está aquí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta el pueblo no puedo tocar no puedo tocar Jesús está aquí ya no busco antes de las alturas no le busco en la oscuridad dentro de mi ser en mi corazón siento que Jesús conmigo está tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta el pueblo no puedo tocar Jesús está aquí tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que hasta el pueblo no puedo tocar Jesús está aquí tan cerca de mí 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 que hasta el pueblo que hasta el pueblo no puedo tocar Jesús está aquí y ya no busco a Cristo en la oscuridad no le busco en la oscuridad en la oscuridad no le busco dentro de mi ser en mi corazón siento que Jesús conmigo está tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí tan cerca de mí que ofreció su hijo César Castañeda Baltasar. Como dije en la misa, en la humilía, el mejor regalo que le van a dar a su mamita es la humildad familiar. Ese es el mejor regalo que se va a contar con la madre, pero él, bien, nos ponemos de pie para la oración final. Oremos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno, mis queridos amigos familiares. En este momento muy especial para mamá María Baltazar Berrocal. Hoy en el día de su natalicio están llegando las sorpresas, están llegando los regalos. No podía faltar este cariño, este brindis de su ahijado de matrimonio, José Berrocal, la mamita Margarita Osores. Gracias. Gracias. Y nuestro amigo Eduardo, hijo también presente. Nieto. Para el cual... Nieto. Nieto está allá mamá, Eduardo. Para el cual quiero pedir a la orquesta una pequeña viva por este brindis de los ahijados José y Margarita y su engreído Eduardo. Por favor, una viva maestro. Gracias. 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 Y la familia que pase a agradecer, por favor, de forma ordenada. Luego del agradecimiento vamos a ceder las palabras a papá José Berroscal Algunas palabritas a papá José para las cámaras de Guadalajur TV y para toda la familia presente Muy bueno, buenos días a mi mamá que es mi madre de matrimonio Y demás presentes, familiares que le están acompañando en este día muy especial De repente que es un trato de estar a su lado, ¿no? Porque no solamente cumplen los 70 años así de fácil Y por tanto, un pequeño cariño que les brindo es para brindarnos con todos los familiares Mamita Linda, un cariño Muchas gracias A ver, los hijos pasen, destapen la botellita y pasan a la dueña del sal Hay que pedir vasito ¿Por qué de todos los días? Y aquí vas a conseguir A ver, los hijos pasen, estos días que les bajas ¿Qué gustaría? Sí, sí, sí A ver, los hijos, están levantados Sabamos, los hijos, están levantados ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡El Perú! 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 El 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 Perú!